Se los orgullerán, descansa en paz. Ahorita, ahorita vienen, ahorita vienen las que ustedes quieren, pero aquí está, otra que les va a gustar, la van a aplaudir, la van a cantar con el rey del acordeón, porque todo el mundo la sabe. Y aquí está, ni más ni menos, esto es... Ahorita, ahorita vienen las que ustedes quieren, y aquí está, otra que les va a gustar, la van a cantar, y aquí la vida es un sueño. ¡Vamos a cierre! ¡Vamos a cierre! ¡Vamos a cierre! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!